¿Sabías que? ¿Sabías que? ¿Sabías que? ¿Sabías que? ¿Sabías que? Mira a lo tinto. ¿Ciento? Ciento cuatro y... No, catorce y tres obres. ¿Carenta y tres? Carenta y tres obres de las escuelas... ¿Cuáles? ¿Cuáles cincuenta y cinco son autorretratos? Autorretratos. Ok, una vez más. Frida Kahlo... Frida Kahlo... Pintó... Pintó... Ciento cuarenta y tres. Cien de... Cien de cuatro... Cien de cuatro de... C... 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 Cuarenta y tres. 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 Carlos fue a la primera artista mexicana en escribir sus obras en el famoso Museo de Luz. Su obra, El Marco, fue la primera obra de arte escribida en este museo. Muy bien, excelente. Y mira, este es El Marco. Esta es una de las pinturas más famosas de Frida Kahlo, la cual llegó al Museo de la Ulla. Frida Kahlo, Frida Kahlo, tengo muchas pinturas a tú. Tengo o tiene? Tiene. Muchas pinturas, sí, de ella misma. Y esas son las que se llaman autorretratos, porque ella se pintaba, ella misma, a ella le gustaba mucho hacer. Eso es en París. Muy bien, sí, yo creo que es en París. Imagínate, desde México hasta París llegó la pintura y el arte de Frida Kahlo. Vamos a seguir. ¿Me puedes ayudar, por favor, Brody? Super Brody. Super Brody, ¿me puedes ayudar? Frida usaba colores bien brillantes. Vibrantes. Vibrantes. Vibrantes y brillantes. 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 Cada color tiene un significado. Tenía. Tenía un significado. 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 Particular. Particular. ¿Qué significa verde? El verde, ¿qué significa Brody? Es verde, luz, viena y de buena y de tibia. 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 Tibia significa ni muy helada ni muy caliente. Tibia, tibia. ¿Qué significa el rojo Super Juliet? La sangre a menudo pintaba los marcos de sus cuatros con color rojo. Estaba expresando la sangre derramada de su propia vida en operaciones accidentes y agotados. Muy bien, porque ella recuerda que cuando estaba chiquita, pobrecita, tenía una enfermedad en sus piernas y tuvo una cirugía, que es una operación. Y después también tuvo su accidente en el autobús y también tuvo muchas heridas, pero eso fue lo que le ayudó a explorar su imaginación y se convirtió en una pintora muy famosa. Gracias Super Juliet, Super Brody, color amarillo. Muy bien, el amarillo tenía muchos significados para Frida Kahlo. La locura como la diversión, la locura como la diversión, el miedo, la enfermedad, porque ella estuvo enferma por muchos años y también, uh, misterio. Gracias Super Brody, Super Juliet, tu turno, color azul, tu color favorito. El amor puro y la electricidad, la distancia y la ternura.